Hola que tal amigos youtubers, aquí son Munex12 trayéndoles un nuevo gameplay del playstation 1, estoy arrasando con juegos de playstation 1, no ma, en esta ocasión estoy trayendo un juegazo que para mí también es de mi infancia, yo lo pasé este juego por completo creo que una vez nada más y a ver si lo llevo a pasar de nuevo y traído por cartoon color y bueno ahí ya se dijo el juegazo, vamos a ver si hay datos y algo en la memoria y cart pero obviamente esto es un juegazo y se llama Tommy Erry House in Trap o algo así, no me acuerdo cómo está en el título, ya ni me acuerdo qué es pero algo así es el nombre del juego pero vamos a decirle Tommy Erry nada más, así a secas, bueno de lo que sea hablando y bueno se puede jugar para dos jugadores también pero es un modo infinito pero para un jugador tiene un modo historia con el cual jugamos con Erry y vamos a ver cómo nos va, no sé si estuve jugando parece que no, estamos desde cero entonces muy bien, entonces vamos a empezar la historia de este juegazo que vale la pena si es que no lo han jugado, es un juego antiguito obviamente pero tiene muy buena jugabilidad y a ver vamos a ver si es que no me muero no, varias veces bueno yo soy el de arriba, tómese el de abajo y vamos a ver cómo nos va, muy bien tengo que agarrar esto, voy a agarrar esto y todo lo mierda ahí se pueden activar algunas trampas o agarrar esta sombrilla no me acuerdo que más se puede activar por acá y por ejemplo ah demonios la tele no, él la activó coño 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 y también lo voy a activar, eso es, agarrar la PC de nuevo, vamos a activar esto, si no me equivoco ah está, con R1 era para no activar las trampas, creo que esa la activó y la activó ven creo que puedo activar esto de acá creo no, no puedo activarla aún no sé que se puede activar pero parece que ahora no se puede el trapeador a trapeador a su lugar ay no se va a ir a acá se puso a ver todo mi herrero a ver casi le doy un triple bien muerto y pobre todo y de eso trata el juego obviamente no el ratón y el gato sacándose las miércoles en toda la casa y pues el que sobrevive pues es el que gana y ahí en algunos episodios van aumentando diferentes lugares diferentes armas y algunos retos diferentes para variar en el juego ahora por ejemplo dice bowling brow vamos a ver cómo nos va en el segundo capítulo es como ver tom y jerry y al mismo tiempo jugarlo no sé o sea a mí me gustaba mucho y aún me sigue gustando este juego y lo chistoso es que sigue saliendo el loading cuando no debería salir nada ahora está a mi izquierda tom no tom no no la mierda esta tremenda puntería la verga no dónde vas no 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 pasé lazo hay falle mira ya va más de la mitad de la vida ven acá mierda madre gato maldito eso ay 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 que me salvé te va a ser perfecto desgraciado ven acá solito se cae solito bien esta dice perfecto solito se murió por así decirlo con su trampa de la nevera y le metí su trapeador en la cabeza y le hice chatires muy bien sigamos a ver número 3 tax for the memories ni siquiera leí el primer capítulo cuando lo jugábamos pero bueno no importa seguiré leyendo ya del tercero segundo para arriba a ver y vamos a ver cómo nos va cada vez se va abriendo como digo en nuevos lugares no sé si se abrió hay una parte abajo donde ven donde tom hay una puerta no te voy a ir si es que me dejan la oportunidad ah ya está abierto por ahí también acá está la bola de bolos boliche no te digas o sea ven acá como ah no le di vamos a agarrar el bat de béisbol lo agarra palaces alegraciado ven acá espérate vamos a activar esto no sé si lo activo eso no ni siquiera activo eso no sé por qué me parece que se va a morir solito ay no activé la radio y él ya se dio cuenta bien ya se vi no me dio con el pescado chacumar ven acá ven acá oh mami ordole oh 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 Dejate querer, déjate querer. Dame el sartén, dame el sartén. A sarténsazos, te voy a agarrar con el chatuar. Me cae un planchador en toda la cabeza. Eso es. Chotiras, pobre todo. Bueno, ya se habían abierto dos puertas más abajo. No me había dado cuenta yo. Pero sí me acordaba que sí se abrían. Bueno, vamos a ver entonces el capítulo 4. Vamos a ver cuántos capítulos salen en un video. De más o menos 20 minutos que yo sé hacer. Capaz me sacó todo el juego, quién sabe. Bueno, Confuse Kitty. Gato confundido. En algunas partes sí, no le podía traducir completamente. No sé por qué no los traduje, pero bueno. Confuse Kitty. Bueno, algo así, ¿no? Gatito confundido. A ver. Ahora, ¿qué se habrá abierto o algo? No sé. ¡Toma! Le quite un montón con eso, ¿eh? La bola de boliche. Roto par de palos. El pescado, un libro. Toma, hijo de bruta. Con el libro, con el libro. Ah, no. Y eso fue para arriba. Ahí te va. Uy, se abrió eso. ¿Y eso? El patio. Uy. Chau, tu madre. Oh. Te iba a ser perfecto. Uy, uy, uy. A palazos. Ah, palazos. Te voy a agarrar. A palazos. Espera que me agarra el sartén. Ah. Me voy por el otro lado. Oh, shit. Estaba más tremendo pastelazo. Ahí está. Sarténzazo. Lo agarré. Otra que estuvo más fácil todavía que las anteriores en esta. Pero bueno. Muy bien. Me salió bien. Me salió perfecto este de acá. A ver. Vamos al capítulo 5. Capaz, no sé. Mejor hago un video de 10 minutos cada uno. Porque si no, no me va a durar el juego. Así que vamos por el capítulo 5, ¿no? Capítulo 5. Voy a retroceder. Porque puedes retroceder para ver cuánto se dice. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pues cinco. Sí, muy bien. Vamos al quinto. Ay, no leí título. Qué idiota que soy. Pero bueno, ya no importa. A ver. En esta ocasión cambia el juego. Y lo que tengo que hacer es agarrar al patito este y llevarlo a una laguna. Tengo que escucharlo. Y él, bueno, Tom se lo tiene que comer. Y obviamente igual le puedo hacer daño. Pero no... Lo voy a matar. Solo simplemente lo... Lo retraso. Pucha, María. Lo agarró. Hijo de... ¡Suelta al pato! Necesito un palo. Necesito un palo. Sin los palos, no... Oh, shit. Se lo va a llevar a la cocina. No, 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 no. ¡No! ¡Se lo lleva! ¡Ah! ¡Eso, puta madre! Lo cocino. Va uno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pato? ¿Dónde estás? Acá está. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Mierda! ¡Ay, no me digas! Ahí está. Ah, tenía que soltar un arma. No puedo llevarla. Así nomás. Oh, shit. De acuerdo, me voy por acá. Uy, se distrajo, se distrajo. ¡Corre, huevo! ¡Corre! Tengo que ir al patio. 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 Y... Eso es. Vamos, vamos. Tengo que mantenerme nomás con un espacio abierto. Un slot abierto. Ya sabía que lo ibas a activar. ¡Acá está el pato! Ya está. ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Niev, pato. ¡Es igual, pato! ¡Tamba, pato. Ya lo cocinó. ¡No! Está mal. ¡Era pato de miérgole! ¡No lo ha visto venir! ¡No lo ha visto venir! ¡No lo he visto venir! ¡Va, va, va, va! ¡Uno más! Dos, que son tres de cinco. Tengo que ganarle... una más. Está mal. ¡No, no, no, no! ya lo agarró, ya lo agarró no, no la activó es eso va a venir por acá va a venir por acá hola hijo de fruta ¡oh! a la verga ¡ay no! ¡ah! ya me voy, ya llegué, ya perdí este proceso ¡ah! ¡ah! ¡ay! ¡ay me venció dos! y dije pucha ya me ganó ya Pero por suerte le quité el pato Bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Voy a hacer 5 capítulos por video Así que ya nos tocaría el siguiente Que dice Pop Goes the Cider ¿Pop Goes the Cider? ¿Qué significa Cider con C? Que fuera Pokémon Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Entonces recuerden, si desean más de Tom y Jerry Denle like, comenten, compartan el video Suscríbanse y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao